Plan de contingencia Fenómeno del Niño. Todo está listo, sistemas de ayuda, albergues, apoyos, multipropósitos, control de inundaciones, desolve de ríos, canales, limpieza, desde el gobierno central. Tal vez falta por ahí un poquito con los gobiernos locales, ya estamos conversando con todos los gobiernos locales potencialmente afectados. Programa de reforestación. El país que encontramos, en promedio, entre 1990 y año 2000, se deforestaban, desaparecían 89.000, casi 90.000 hectáreas de bosque por año. Esta cancha de fútbol es menos que una hectárea. Imagínense, más de 90.000 canchas de fútbol de bosques que desaparecían por año. O sea, el tamaño, ¿no? El bosque de una cancha de fútbol, más de 90.000 veces este tamaño, desaparecía por año. Y solo podíamos reforestar 12.000 hectáreas. Hemos logrado, para no alargarles el cuento, 2012-2014, con adecuados controles, bajar la tasa de deforestación a 47.000 hectáreas por año. La mitad de lo que había antes del gobierno. Y hemos logrado, esto es lo histórico, con las juntas parroquiales, aumentar la tasa de reforestación a 123.000 hectáreas por año. Es decir, con la revolución, en este momento es casi el triple lo que se reforesta que lo que se deforesta. Repotenciación refinería Esmeraldas. No se le había dado mantenimiento en 40 años. Se le ha invertido 1.200 millones de dólares, que ahora se ha convertido en una de las refinerías más modernas de América Latina. Está mejor que nueva y con un valor de mercado de cerca de 8.000 millones de dólares. Los resultados son espectaculares. Veamos un ratito los resultados. Esto equivale a haber construido una refinería de 25.000 barriles, porque ese es el incremento en la capacidad de producción que va a tener. 25.000 barriles diarios en derivados. 250 toneladas adicionales de GLP, cerca del 9% de lo que consume el país. Construcción Puerto Pesquero Esmeraldas. Este va a ser muy probablemente, casi con seguridad, no sólo puertos artesanales que no existían en el país, sino el puerto artesanal más grande de América Latina, compañero. Más grande que Brasil, más grande que todo. Ese es el Ecuador de la Revolución Ciudadana. Para atender a cerca de 3.000 pescadores que antes actuaban en condiciones precarias, hoy van a tener bodegas, oficinas, sala de viscerado con toda la tecnología, con toda la higiene, fábrica de hielo, estación de combustibles. Pantalanes, lo cual es muy importante. O sea, el pescador deja su fibra al lado de un muelle flotante. Ya no tiene que ir nadando hacia la costa.